Me llaman el caramelo, la chica cuando me mira Y como soy vanidoso me gusta porque suspira Y me tiene muy ocupado cuando das a mi me gusta Parece que te esta gustando el saborcito de mi azúcar Soy el azúcar, caramelo Y me dicen las niñas cuando me ven que esta como pa' gomelo Soy el azúcar, caramelo Y me dicen las niñas cuando me ven que esta como pa' gomelo Me llaman el caramelo, la chica cuando me mira Y como soy vanidoso me gusta porque suspira Y me tiene muy ocupado cuando das a mi me gusta Parece que le esta gustando el saborcito de mi azúcar Soy el azúcar, caramelo Y me dicen las niñas cuando me ven que esta como pa' gomelo Soy el azúcar, caramelo Y me dicen las niñas cuando me ven que esta como pa' gomelo Porque yo soy de azúcar Azúcar y caramelo Yo soy de azúcar y caramelo Las niñas quieren comerlo Ay que tu sabes que ellas quieren comerlo Comerlo Azúcar y caramelo La caballería mami tendra caramelo Las niñas quieren comerlo Semilla de perro rocher Puro caramelo Azúcar y caramelo Y me dicen las niñas cuando me ven que esta como pa' gomelo Comperlo Javi, en el violín Eso sí ¡Sabroso! Javi, en el violín Javi, en el violín Javi, en el violín Soy de azúcar Caramelo 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 Y se azotaron los caballos Si caramelo Quieres caramelo Te doy Si caramelo Quieres caramelo Te doy Si caramelo Quieres caramelo Te doy Si caramelo Quieres caramelo Quieres caramelo Te doy Si caramelo Te doy Si caramelo Si caramelo Caramelo te doy Soy de azúcar Caramelo Soy de azúcar Caramelo Eso sí, el aplauso para usted ¡Woo!